Y vaya situación para estos grandes, como les digo yo con todo el sarcasmo, los grandes periodistas de México. Hoy pasa esto con el intercambio de la corresponsal de Animal Político Nayeli Roldán y el presidente exhibe la falta de independencia precisamente de Animal Político. Le da durísimo a Carmen Aristegui, le da durísimo a la revista Proceso y apenas ayer, ayer en el búnker, pues quedan exhibidos Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y si me apuras tantito hasta Ciro Gómez Leiva por esa relación tan amistosa. Mira que me estoy viendo muy elegante mi querido Luis Guillermo con el hombre que era el de todos los poderes en tiempos de Calderón, Genaro García Luna. Nosotros por fin pudimos ver el búnker de García Luna, pero ellos en su momento, como eran Joaquín, el señor Marín, los montajes, pues ellos ya habían tenido su tour de la mano de García Luna. Yo me preguntaba, me preguntaba en mis espacios, en mis redes, mi querido Vicente, si Carlitos, Carlitos Loret, si Carlitos, Carlitititos, así chiquitito, Carlitititos Marín, si Ciro o si Joaquinito, también chiquitito, muy, muy chiquitito, pero siempre borracho, se iban a atrever a volver al búnker donde fueron tan felices en el sexenio de Genaro García Luna. Me preguntaba si iban a hacer caso a sus viejos demonios e iban a presentarse para ver los restos, las ruinas de ese lugar faraónico donde recibieron línea, donde recibieron recursos, donde recibieron departamentos, donde recibieron toda clase de canonjías durante el sexenio de sangre y muerte del narcotraficante Genaro García Luna y su jefe, el narcopresidente Felipe Calderón. Desafortunadamente, ninguno de ellos se atrevió, mi querido Vicente, y es una lástima porque, como dice la canción, como dice la canción de Joaquín Sabina, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver y ellos simplemente no lo intentaron, pero estuvieron allí, ayer, mi querido Vicente, en fotografía y pudimos comprobar lo que hemos dicho a lo largo de todos estos años, mi querido Vicente, que el poder de Genaro García Luna, el poder de Felipe Calderón, engendraron una red de complicidades que tocó a organismos civiles supuestamente dedicados a la lucha contra la inseguridad de la población, que tocó a partidos políticos como el PAN, el partido aliado del narco, que tocó a activistas de toda índole, que tocó a académicos, que tocó a políticos de todos, de todos los signos de la ideología, pero sobre todo que creó una narcoprensa encargada de construir la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, la narrativa de la guerra contra el narcotráfico, de la que fueron parte fundamental, Loret, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, además de sus empresas periodísticas. Me parece que queda muy claro que este narcoperiodismo es corresponsable de las muertes, del dolor, de la sangre que vivió nuestro pueblo, nuestro queridísimo pueblo de México y que tienen que pagar, mi querido Vicente, tienen que pagar por lo que le hicieron al país, traicionándolo a cambio de dinero, a cambio de prebendas, a cambio de someterse a la narcodirectriz de Genaro García Luna. Por cierto, no te asustes, te mandaron saludos desde el búnker, allá desde el cuartel de la Guardia Nacional, desde la Secretaría de Seguridad Pública y Atención y Protección Ciudadana, se me acercaron y me dijeron, salúdanos a Luis Guillermo Hernández, ya me contaron, ya me contaron y qué bueno porque son sorpresas que vienen para la audiencia de Sin Censura, pero ya que...